Hola, muy buenas noches. Hoy Lenis Opiniones desde el restaurante Patagonia, donde vamos a estar desarrollando una programación especial para conversar y escuchar las principales propuestas de los principales candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional. Así que te damos la bienvenida no solamente a esta serie de programas especiales, también a este nuevo año 2020 para que junto a nosotros demos seguimiento a los temas más trascendentes en el ámbito local e internacional. En el día de hoy iniciamos con una entrevista, una conversación amena con la candidata del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía. De inmediato iniciamos con esta interesante conversación. Espero que la disfrutes. La cartografía censal es la técnica especializada en elaborar mapas y levantar información precisa de calles, avenidas, aceras y caminos vecinales, viviendas, edificaciones, escuelas, clínicas y hospitales, salones de belleza, colmados, industrias, locales comerciales, oficinas gubernamentales y todo lo que existe en un territorio determinado. Con el objetivo de diseñar políticas públicas que contribuyan al desarrollo nacional. Porque con mejores datos forjaremos mejores vidas. Carolina Mejía nació el 28 de marzo de 1916 en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Su padre Hipólito Mejía, expresidente de la República Dominicana, en el periodo 2000-2004 y su madre Rosa Gómez de Mejía. En 1986 viajó a Montreal, Canadá, donde asistió a los Sullivan College y a la Universidad de Concordia. Graduada más adelante, de licenciatura en Jonumía en 1991 en la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra. Carolina Mejía contrajo matrimonio con Juan Garrigo Lefeld, empresario del sector asegurador. Durante el 2000-2004 se desempeñó como coordinadora del Consejo de Asesores del Presidente de la República. En el 2014 fue nombrada embajadora abscrita a la Cancillería y fugió como miembro suplente de la Junta Monetaria del Banco Central de la República. En la actualidad, Carolina Mejía es una de las principales figuras del Partido Revolucionario Moderno PRM, siendo su actual secretaria general. Una mujer de formación católica, de personalidad definida, responsable y solidaria. Hoy en Lenny's Opiniones conocemos más de Carolina Mejía. Como les decía, hoy en Opiniones recibimos a una mujer muy carismática que ha logrado calar de manera sumamente rápida en la política, que es actualmente secretaria general del Partido Revolucionario Moderno y además es la candidata oficial a la alcaldía por el Distrito Nacional. Me complace muchísimo recibir a Carolina Mejía, quien es además una gran amiga, una mujer a quien admiro muchísimo. De verdad que estoy muy contenta de recibirte aquí en Opiniones. Bienvenida. Muchísimas gracias, Lenny. Para mí un verdadero honor estar aquí en Opiniones, pero sobre todo tener este reencuentro después de tantos días y poder compartir estas experiencias contigo y con nuestros televidentes. De verdad que sí y déjame decirte que, como sabes, estábamos tratando de coordinar esta entrevista hace un tiempecito, pero el tiempo de Dios es perfecto. Él quiso que sea hoy y que sea en un momento de mucha importancia porque ahora que estás en esta etapa, en este reto, como candidata a la alcaldía. Así que de verdad me siento sumamente complacida de recibirte. Ay, yo también. Vamos a hablar de la visión que tienes sobre la ciudad, sobre Santo Domingo, Distrito Nacional, sobre las propuestas que presentan como equipo a los principales problemas, pero quisiéramos hablar un poquito, de manera breve, sobre la persona, Carolina Mejía, la madre, la hija, la esposa, la profesional, ¿no? Entonces, lo primero que quiero preguntarte es si te incentivas a adentrarte de manera formal en la política por motivación de tu padre o si eso fue desde siempre una vocación tuya. Mira, yo toda mi vida he tenido en mí ese deseo de servir. Desde todos los espacios que yo, en los que me he desarrollado, me nace de manera natural hacerla. Especialmente trabajar con la gente. En mi trayectoria de vida, desde que estaba en el colegio, que hacíamos actividades en diferentes instituciones, voluntariados, eso fue algo que me resultó tan gratificante, me sentía tan bien. Y ha sido siempre lo que me ha guiado. En todos los espacios, tanto en mi empresa, pero especialmente cuando he tenido la oportunidad de trabajar y de aportar honoríficamente desde el sector público. O sea que podemos decir que lo que te genera ese click, esa conexión con el quehacer político sería el servir, servicio. Sí, así mismo, servicio, servir a la gente y sobre todo servir a aquellos que más lo necesitan porque eso te da una satisfacción tan grande. Sin lugar a dudas que es más importante para quien da que para quien recibe. Y en todo esto, como tú comprenderás, la gran beneficia ha sido yo. Definitivamente, es una gracia porque hasta la Biblia habla en ese sentido. ¿Cómo te has sentido con este nuevo reto, esta experiencia, tú como mujer, como madre de tres hijos, con esta experiencia como candidata a la alcaldía del Distrito Nacional? Es una gran responsabilidad y sobre todo también porque las mujeres observamos que tú tienes la posibilidad de ser la primera representante femenina en este Distrito Nacional. Mira, lo primero es que es un gran privilegio y yo me siento tan honrada de haber aceptado, luego de que el partido evaluó en los perfiles de los posibles candidatos o candidatas que teníamos para presentar al Distrito y determinó que se necesitaba una gente con capacidad gerencial, con carisma cercana, con esa vocación también de servicio. Y evaluamos y bueno, cuando se me plantea, no puedes imaginarte la alegría tan grande de poder asumir y abrazar este proyecto pensando en la gente, continuando una gestión que se ha hecho en el Distrito Nacional que ha sido un ejemplo de gestión. Seguir por este buen camino que inició David también es un privilegio. Cuando hablamos de la necesidad que hay de recuperar los valores a través de esta gestión yo te puedo decir que uno puede asegurar que las cosas se pueden hacer bien y que sí, que hacerlo sobre la base de valores de manera transparente, honrada, es posible. Eso siempre hemos dicho, lo hemos confirmado y para mí seguir con esto, ampliar esta gestión e innovar sobre ella me resulta de muchísima ilusión. O sea que como un nuevo plan de vida, de proyecto de vida para mí y para mi familia porque es cierto que, tú decías de las mujeres, las mujeres, en el caso mío que tengo y que dirijo un hogar que es lo más importante que podemos tener, tres hijos maravillosos, un esposo increíble, el hecho de que ellos acepten este reto conmigo es lo que lo hace viable, es lo que lo hace posible y que me permitan compartir todo este deseo de ayudar con la capital ahora y que sea realizable porque ellos hacen y desempeñan su rol como hijos, como esposos, como padres, como hermanos y estamos todos empujando en una misma dirección. Pero siempre es importante contar con ellos, sin ellos no es posible. Y era una de las preguntas que tenía pensada hacerte porque se sabe, ustedes como familia siempre son muy unidos y casi todas las decisiones la toman por consenso. Entonces yo quería saber cómo se sentía, por ejemplo, tu madre, tus hermanas, si están de acuerdo y cómo le llegó, cómo asumieron esta noticia de este nuevo reto que enfrentas. O sea, asumir una candidatura demanda tiempo, demanda recursos y demanda sobre todo de mucho trabajo y quizás muchas horas fuera de tu hogar. Entonces, a veces las madres son un poco escépticas con ese tipo de compromisos, ¿no? Es así. Tú que conoces la mía muy bien. Es así. Esa fue su primera reacción y eso yo te lo reconozco. En nuestra casa, nosotros hemos tenido el privilegio de pertenecer a una familia de dos seres muy, bueno, extraordinarios, maravillosos, pero sobre todo respetuosos. En mi casa no era tanto que decidíamos por consenso, no, todo lo contrario. En casa lo que todos teníamos era el derecho de decidir lo que entendiéramos debíamos decidir. Los demás simplemente lo que hemos es respetado esas decisiones y nos hemos acompañado. Entonces, en esa dinámica sobre todo de amor y de respeto es que hemos crecido porque el otro día mi mamá decía, pero imagínate, ¿quién le impone a nadie en esta casa? Porque al fin y al cabo fueron ellos quienes nos hicieron libres y sobre todo con la capacidad de tomar decisiones con responsabilidad, pero siempre respetando, nunca, ni siquiera sugiriendo, ni imponiéndose. Para nada, todo lo contrario. Sabes que hablabas de carisma y a ti se te destaca como la heredera del carisma de Don Hipólito, tu padre, y en ese sentido me gustaría saber de qué manera te impactó el ascenso de Don Hipólito a la presidencia de la República y qué anécdota tú pudieras contarnos acerca de este momento y de las experiencias al lado de Don Hipólito, que por demás ustedes tienen una relación muy bonita, muy cercana y tu padre siempre ha apoyado cada uno de los pasos y los compromisos que te ha tocado asumir. Miren, la política cuando uno tiene la dicha de pertenecer a una familia presidencial aprendes a ver y a tener la objetividad, la humildad, la sensatez de aceptar que las cosas muchas veces parecen una cosa y son otra y que siempre lo importante es la verdad. Siempre lo importante es la verdad porque en esto uno está expuesto al público y como figura pública pues la gente hace conjeturas, dice cosas. ¿Qué aprende uno? A ser más tolerante, a entender que la gente no conoce las interioridades y por lo tanto emite juicios o dice opiniones que no son del todo responsables pero que tienen el derecho de hacerlo si lo consideran pertinente. Entonces, ¿en qué nos convertimos? En seres quizás con un poco más de tolerancia, con la piel un poquito más gruesa, entendemos y valoramos profundamente justamente eso que tenemos en familia, eso que logramos, esa unión y entender que lo importante es saber cuál es la verdad y al seno de tu intimidad lo conoces. Eso te da mucha fuerza, mucho valor y te permite entonces caminar y caminar libremente, claro, caminar cómoda y hacer las cosas no te paralizas. Eso es importante. En ese mismo sentido, sabemos y muchas veces ser hija de o el hijo de tiene sus puntos positivos obviamente pero también tiene sus sus bemoles, sus cosas negativas. En tu condición de mujer y de hija de un político exitoso, expresidente de la república, ¿qué tan difícil ha sido para ti lograr llegar hasta donde te encuentras hoy en el plano político? Tienes una posición sumamente importante en el partido, fuiste candidata o compañera de boleta de Luis Abinader en la pasada contienda electoral, entonces me gustaría saber si en algún momento te has sentido discriminada o si estas dos condiciones te han afectado de una u otra forma. Porque no es fácil estar en tus zapatos. Es verdad, si tú se quieras, a mí me resulta tan agradable. Mira, ser hija de Rosa y mi público ha sido siempre una bendición, son las palabras mías y de mis hermanos, es un regalo del cielo haber tenido la oportunidad de venir a esta tierra a través de esos dos seres humanos tan maravillosos, como padre y como madre son seres insuperables y desde esa perspectiva que es la que yo los puedo juzgar, yo no le puedo pedir ni agradecer más a Dios por lo recibido. Ahora bien, yo te decía ahorita que uno en la participación como figura pública, uno aprende mucho y aprende a ser objetivo y el amor no quita conocimiento. Estamos de acuerdo con algunas cosas, con otras no lo estamos. Sin embargo, lo que no se negocia es estar. estar para tus seres queridos, estar para tu familia, estar para las personas que te importan. Por eso, en ese sentido, de esa formación tan sólida en valores, eso te permite que en todos los espacios que tú ocupes, tanto pública como de manera privada, tú esos valores los impongas y sean los que guíen tu trayecto, tu transitar. Entonces, de yo decirte a ti, mira, a mí, el liderazgo no se hereda, Lenis. No, se construye, pero ahí va. Nosotros estamos y es la verdad, lamentablemente, todavía permeado de mucho machismo. Entonces, muchas veces no se reconocen los talentos personales. En el caso de las mujeres, sabemos muchísimo porque es bonita o porque es muy, o es empresaria. Siempre se busca un pero para reconocer los talentos de una mujer exitosa, pero igualmente para reconocer los talentos de un hijo exitoso. Siempre la gente busca la forma, ¿verdad?, de muchas veces menospreciar el talento propio y la pregunta va un poco en ese sentido. O sea, ¿qué tan difícil se te ha hecho a ti de manera personal decir, no, yo soy Carolina, orgullosamente, hija de fulano, pero yo tengo mis talentos? Lo más importante es demostrarlo y es lo que yo he tenido la oportunidad de hacer a lo largo de mi trayectoria en la vida pública porque privada ya lo hice. Yo tengo una gestión privada de gerencia exitosa, por la gracia de Dios, de más de 30 años trabajando. Lo que yo soy es eso, una gerente probada. En el sector, en la parte pública, yo he tenido la oportunidad y los reconozco como tal porque hay que decir las cosas como son. El yo ser la hija de una figura importante me puede abrir en un momento una puerta, más sin embargo no voy a poder caminar si no soy capaz de valerme por mí misma y demostrar cuáles son mis talentos. Si hay algo que para mí ha sido una experiencia sumamente enriquecedora ha sido mi tránsito como secretaria general del Partido Revolucionario Moderno. Una experiencia hermosa donde yo he trabajado con todos nuestros compañeros, inicialmente algunos de una corriente, otros de otra, hoy unificados alrededor de nuestras candidaturas y validarme ante ellos por mi trabajo no por ser la hija de la esposa de no, 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 Carolina que es Carolina y que ha hecho Carolina que me haga respetarla por lo que me ha dado fundamentalmente me ha dispensado un trato similar su capacidad se habla mucho de tu capacidad de tu carisma es sobre todo el carisma se hereda o se puede hacer mira, yo pienso que hay algo que viene en uno pero sin dudas que se cultiva lo puede uno cultivar que debe uno tener quizás esa capacidad de amar que la aprendemos en el hogar yo ahorita te describía lo que ha sido el mío y yo pienso que de ahí es que nace yo me voy incluso hasta mis ancestras mis abuelas yo vengo de familias donde han habido matriarcados mamá Belica tuvo 10 hijos mamá Belica es famosa porque era una mujer de mucho carácter luego mamá Marina era una campesina que a pesar de no tener formación académica era una mujer de una profunda sabiduría entonces yo recuerdo las enseñanzas de mamá recuerdo su origen lo que nosotros hacíamos en Gurabo y lo importante que fue para mí eso porque yo un poco me identifico Lenis y yo digo es que esa parte mía de libertad me la trae esos recuerdos de que yo fui muy libre chiquita o sea a mí me dieron esa y estar en contacto yo por eso soy tan de lo verde tan de los parques tan de los árboles porque eso es vida claro es vida es saludo es alegría claro es una parte esencial de mí o sea que al fin y al cabo este nuevo reto de la alcaldía es sencillamente potencializar lo que son mis condiciones naturales que bien ¿cuáles son los problemas que más te preocupan a modo personal como ciudadana como mujer como madre quizás coincidan con muchos de los problemas que más preocupan a las personas que nos están mirando pero queremos escucharlos a viva voz mira la inseguridad ciudadana tú bien lo decías como madre que cosa le preocupa a uno más que la integridad de sus hijos eso es algo que de manera especial pues tengo mi atención en ello me preocupa la inversión de valores tan grande que muestra nuestra sociedad me preocupa lo desvinculado que estamos de algunas áreas y espacios y segmentos de la población que están en altísimo estado de vulnerabilidad y que están esperando de la intervención de nosotros me refiero a esa otra parte de la ciudadanía que ha tenido otras posibilidades y que de manera creativa e innovando nosotros debemos buscar la forma de hacer las cosas posibles para ellos sin que sea de una manera clientelar o populista pero sobre todo de formación muy bien me preocupa un poco las posibilidades y oportunidades que tenemos de ordenar algo más esta ciudad en términos de tránsito bueno este tema lo vamos a abundar un chismapalón en el próximo en el próximo bloque tenemos que hacer una pausa como no pero en breve en breves minutos continuamos esta interesante conversación con Carolina Mejía ya volvemos en la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia la institucionalidad y la transparencia a través del y el cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar legislar y fiscalizar estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte Sánchez y Mella nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su congreso en la Cámara de Diputados somos tu voz gracias por continuar en opiniones les recuerdo que hoy nos encontramos desde el restaurante de Patagonia donde hemos querido conversar de manera relajada con Carolina Mejía acerca de sus propuestas acerca de los planes que tiene para la alcaldía del Distrito Nacional en caso de que logre contar con el favor y el voto del pueblo ¿verdad? que está empoderado para tomar la decisión el próximo mes de febrero y quiero preguntarte a propósito de que en el caso de que resultes electa como la primera alcaldesa del Distrito Nacional ¿cuáles serían esos principales lineamientos en los cuales basarías tu gestión al frente de la alcaldía del Distrito Nacional? Mira Lenis yo te decía ahorita que cuando decidimos en el partido asumir este reto que yo lo asumiera inmediatamente lo que como buena gerente que soy lo que procedimos fue a reunir al equipo técnico del Partido Revolucionario Moderno e inmediatamente ponernos a preparar lo que era el plan de gobierno un plan de gobierno que decimos un plan para un Santo Domingo solidario un Santo Domingo próspero y para eso hemos identificado y yo el otro día conversaba con unos amigos periodistas y les decía que hay que seguir haciendo que hay que seguir ampliando yo te reitero que a mi me enorgullece seguir y continuar una gran gestión que ha hecho el alcalde porque partimos ya de mucho de lo que se ha avanzado reconociendo que hay mucho por hacer aún pero que jamás una opción debería ser volver atrás o arrancar de cero nosotros tenemos la bendición de poderle dar continuidad a esta gran gestión ahí entonces desarrollamos una serie de puntos que debemos seguir haciendo porque la alcaldía lo ha hecho y ha sido efectivo la reunión continua con las personas en sus sectores con las juntas de vecinos escuchando tú y yo que sabemos lo que implica un programa de escuchar a la gente para que sean ellos quienes asuman el poder y se involucren en la solución de la cantidad de cosas que tenemos por resolver no y que además es una una potestad que la misma ley del distrito nacional y municipio establece de darle participación a los municipios y cómo lo podemos hacer además de continuar esos encuentros que se dan con ellos abiertamente debemos tenemos la oportunidad de someter al consejo de regidores el reglamento como establece la constitución para el referéndum plebiscito y para la iniciativa municipal de esa forma le damos carácter yo te diría una base un sustento legal a la participación de la gente pero hemos dicho que para que la administración esto es una institución de servicios pueda brindar servicios todavía más eficientes hemos propuesto la creación de las alcaldías menores o delegaciones administrativas municipales mira es trasladar de el personal que nosotros tenemos actualmente redistribuirlo en diferentes espacios del polígono como lo ha planteado el plan de ordenamiento territorial que ya fue aprobado y en esos espacios tener oficinas de servicio para la comunidad que cuando tú tengas una situación en Gualey que sea de carácter que te digo simple del día a día administrativo administrativo pero también de un requerimiento de una situación con un invernal o con una situación con una acera o con algo que hay que corregir rápidamente servicios funerarios por ejemplo Villa Consuelo Villa Consuelo está requiriendo justamente de una funeraria o sea todo eso que se va que tú tengas a un representante de tu ayuntamiento cerca de ti para facilitar sería como una descentralización de los servicios justamente es una descentralización administrativa donde tú lógicamente mantienes en la sede central cosas que tienen que ver ya con permisología con la parte de planeamiento urbano licencias correcto pero la idea es vuelvo y te digo poner en el hecho de que somos una institución de servicio facilitar eso y de esa forma crear ese tipo de condiciones de igual manera nosotros yo hablaba que lo más importante que tiene esta ciudad somos su gente definitivamente y el dominicano además de ser en general amable gentil es solidario y desde el ayuntamiento nosotros debemos seguir trabajando en esos programas de solidaridad que actualmente tienen y necesitan ser ampliados ampliados a otros territorios ahí tenemos el de los ancianos el de los adultos mayores Lenny imagínate tú un adulto mayor tú que tuviste a tu abuelita que vivió 101 años imagínate que bendición pero ese acompañamiento de que debemos hacer como debemos tratarlos como debemos acompañarlos como deben nutrirse servicios para ellos que no hay ahora mismo y lo importante de que el ayuntamiento pueda formar a muchos de esos jóvenes y también personas del mismo sector que estén en la capacidad de dar a la vez esas instrucciones y también ocuparse del seguimiento médico y demás cosas que a mí como mujer también me ocupan en las delegaciones municipales yo he dicho que le vamos a prestar atención y asistencia a las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar para el momento en el que necesiten hacer una notificación con acto de algo así a su agresor que el ayuntamiento asuma esos costos de hacerlo y les dé a ellas también acompañamiento y orientación que bueno que tocas el tema porque era una de las preguntas que igual quería hacerte la ley habla de un 4% para programas educativos para programas de salud educación y género y en la parte de género y tomando en consideración que eres mujer que por lo regular sin ánimos verdad de ser pecar de feminista somos las que ocupamos las estadísticas de violencia de género y de todas las cosas negativas que esto involucra que hacer en ese sentido de que manera podría la alcaldía cooperar por ejemplo con la procuraduría que está haciendo todo su esfuerzo para reducir este flagelo pero sabemos que es multifactorial entonces tenemos que sumarnos todos como hacerlo que hacer con este 4% que tienen los ayuntamientos disponibles para poder enfrentar o apoyar en diferentes tipos de situaciones como esta yo por eso te señalaba esa en particular que es una acción que va a colaborar mucho pero todas las acciones que uno pueda desarrollar con esas juntas de vecinos con esos grupos que trabajan en los diferentes sectores es sumamente importante aquí hay una labor técnica de acompañamiento y formación quienes trabajan género en el ayuntamiento donde tenemos asistencia de Dilia Leticia perdón Jorge que es una persona tan formada en todo lo que tiene que ver con derechos de familia y de mujer se han hecho una serie ya de trabajos y como yo te decía aquí lo importante es recordar que el 16 de febrero estaremos votando por seguir por el buen camino y no retroceder por no volver al cero sino que esto que hemos avanzado lo podamos continuar con honestidad y con transparencia rindiéndole cuentas a nuestros ciudadanos a nuestros capitaleños que tienen que saber en que se invierte lo que recibimos que aunque debería de ser mucho más porque no se cumple la ley de lo que el gobierno debe otorgar a los municipios pero como lo hacemos ese esfuerzo como se hace y ahí están las mujeres embarazadas Lenis tú no te quieres imaginar la cantidad de ese segmento poblacional lo alto que es y que nos preocupa más a nosotras como madre que saber que ese bebé viene bien ahí hay una oportunidad yo hace muchos años desarrollé de manera voluntaria un proyecto que era de asistencia en unas unidades móviles que gracias al esfuerzo de unos amigos vamos a poderlas poner de manera gratuita al servicio del ayuntamiento para poderle dar servicios y orientación a esas mujeres acompañamiento y sobre todo a sus menores eso es lo más preocupante de todo sí ahí hay que hacer y lógicamente recordar que muchos de estos esfuerzos muchos contaremos con la ayuda y el acompañamiento o nosotros acompañaremos a los programas del gobierno central que en ese sentido puedan permitirnos hacer un trabajo más efectivo tenemos tenemos que hablar también de una situación que se ha dado y que he visto recientemente en las redes sociales con relación a tus vallas cuál es tu experiencia qué tú puedes decir con relación a esto aparentemente te han ultrajado te han violentado unas vallas que tenías como parte de la campaña qué es lo que ha pasado realmente mira yo te diría que quizás eso es una forma antigua de hacer política de mi parte los ciudadanos los capitaleños solamente van a esperar propuestas respeto afecto distinción pero nunca un atropello nunca o sea que creo que es una pena que nosotros estemos viendo ese tipo de cosas y es lamentable ahora de mi parte yo sigo enfocada en lo mío hay que dar hay que presentar hay que soñar porque esta ciudad capital tiene lo que necesita para seguir avanzando que somos nosotros su gente y de mi parte poner al servicio de nuestros ciudadanos mis capacidades sobre todo mis valores para que lo podamos hacer juntos juntos un gobierno eficiente con participación de la gente y transparente sobre todo claro vamos a ver que nos trae hoy Starling en el segmento Los 5 o Más te animas claro que si vamos bienvenidos a Los 5 o Más esta semana conoceremos 5 retos que enfrenta la ciudad de Santo Domingo y que deberán ser enfrentados por el próximo alcalde en el puesto número 5 reordenamiento de espacios públicos la planificación urbana es uno de los retos que enfrenta la ciudad de Santo Domingo el rescate de parques aceras y la zona colonial ocupan la agenda del día a día pero una de las áreas de mayor crecimiento es el otorgar permisos para vallas publicitarias que algunos califican de excesivas aumentando la carga visual y disminuyen la belleza de la ciudad en el puesto número 4 permisos de construcción esta área del ayuntamiento otorgar el permiso de uso de suelo y con la creciente demanda de construcciones de edificios residenciales y torres la alcaldía tiene un gran reto en esta área en el puesto número 3 el cambio climático el cambio climático es una realidad y las autoridades deben asumir el compromiso de tener ciudades amigables con el medio ambiente el tratamiento del plástico es uno de los desafíos que más demanda solución para enfrentar el cúmulo de plásticos en las playas de la capital en el puesto en el puesto número 2 la basura el distrito nacional produce todos los días alrededor de 1800 toneladas de residuos según un informe de la mancomunidad de santo domingo y esta cifra aumenta un 20% cada año es un verdadero reto que hacer con la basura en la capital en el puesto número 1 el tránsito con más de 650 mil unidades registradas el gran santo domingo abarca el 41% del parque vehicular dominicano sumándose a esto la mala organización del tránsito público la falta de educación vial y el desafío del diseño de las principales calles y avenidas de la ciudad de santo domingo causantes de embotellamientos el tránsito se ha convertido definitivamente en el principal problema de la gran ciudad hasta aquí los 5 o más bueno carolina como vimos aquí vamos entrando en temas puntuales que son preocupantes para la población y se presentan de manera muy puntual en esta cápsula que nos ha presentado hoy Stalin Ramírez cuáles son las soluciones cuáles son tus respuestas a estos problemas si quieres la vamos tratando tranquila que yo de la misma forma que él lo presenta el tema del tránsito el ordenamiento vehicular urbano y rural es un dolor de cabeza para todas las personas que vivimos en esta ciudad así es y sobre eso de manera inmediata hay cosas que podemos hacer algo que no podemos divorciar de esa problemática tan profunda es el problema de estacionamientos nosotros inmediatamente procederemos a con una alianza público-privada desarrollar un circuito de parqueos modernos iluminados y seguros en todo el distrito nacional hay que empezar a poder descongestionar nuestras vías que muchas veces tú tienes carros aparcados del lado izquierdo y del lado derecho y se pierde entre un 30 y un 60% de la posibilidad de movilización en nuestras en nuestras calles y luego está el asunto de la señalización tenemos que hacer las señalizaciones adecuadas y la señalización vertical y por qué no decirlo tenemos alrededor de 9000 y tantas intersecciones 1200 semáforos y las sincronizaciones a lo que también pudiera hacerse y hemos hablado también de la posibilidad de los pares viales que se tocó hace muchos años en un plan de ordenamiento que presentó la cooperación italiana en el 1994 la buena noticia es que nuestro ayuntamiento ya tiene aprobado el plan de ordenamiento territorial esa es una gran noticia yo te la voy a tratar ahora vamos a terminar con el tránsito ¿qué pasa? la competencia primera del ayuntamiento se refiere al ordenamiento del tránsito y cuál es en términos prácticos la realidad que el gobierno central a través de nuevas disposiciones y leyes ha creado otras instituciones que también tienen los mismos fines se solapan funciones y eso lo hablábamos por Ave Cámara y que muchas veces esta dualidad de competencias lo que genera burocracia que al final obstruye la solución de los problemas el intran es ahora mismo el organismo competente de manera principal con relación al tema del tránsito entonces ¿cómo lograr viabilizar eso? la propuesta con relación a eso y justamente por lo que tú decías en un primer momento lo que yo propongo es la mesa de tránsito y transporte para el gran santo domingo aquí en el distrito tenemos un millón cuatrocientos mil habitantes aproximadamente según dice la oficina nacional de estadística y estimamos que recibimos una población flotante de setecientas mil personas diarias diarias que hay que considerarlas en la elaboración de ese análisis no es tan sencillo como tú decir mira déjame yo poner estos pares viales no tiene que haber una visión completa de cuál va a ser la ruta que vamos a utilizar para el transporte de cómo vamos a manejar los horarios de cómo vamos a hacer para el transporte de carga por ejemplo claro hay una cantidad de temas que son importantes y que deben ser abordados y para ello yo propongo la mesa tú dices conchole Carolina pero que sean más más burocracia no es que hay que normar hay que definir cuáles son cuál es la normativa para que una vez definida en un esfuerzo en conjunto podamos entonces ponerlas en ejecución yo estaría de acuerdo con el hecho de que que lo han planteado en algunas ocasiones sea una única institución por ejemplo la encargada del tránsito y evitar esa dualidad y esos choques mientras tanto mientras tanto lo que yo he podido conversar con los expertos del partido y los técnicos con quienes hemos hablado ampliamente sobre este tema es que nosotros debemos reunir al intran al ayuntamiento a las organizaciones choferiles a las organizaciones empresariales al ministerio público porque en esa normativa debe estar claramente cuál es el régimen de consecuencias que debe aplicarse de manera rígida y la ley lo establece un tema de aplicación pero por eso te dije yo no voy a contener leyes que no se cumplan con el problema de falta de institucionalidad que tenemos en el país y también hay un punto esta es una ciudad dividida sabemos cómo se da la historia de que hoy tenemos el distrito nacional y la provincia entonces esos son problemas no solamente el del tránsito hay varios problemas que deben estar relacionados y que la respuesta y la solución tienen que ser conjuntas yo no puedo planificar planificar por ejemplo que desde el puente Juan Bosch hasta X puente vamos a tener una señalización y un esquema de tránsito X dejando o sea dejando fuera las demás ciudades y municipios que giran en torno al Gran Santo Domingo al distrito nacional la otra la otra fatica que hace falta aquí en esta mesa son los representantes de los ayuntamientos de la mancomunidad por lo que te decía ahorita además de todo de dónde viene esa población flotante que recibimos y a quien está ahí en equipo tiene que ser tiene que ser todo lo que sea por el bien de nuestra gente y el esfuerzo que amerite que se haga debemos hacerlo yo lo que estoy diciendo es que esa mesa sirva para definir esa normativa para que podamos reglamentarla y que la cumplamos que definamos qué es lo que hay y a partir de ahí entonces empezaremos a tener soluciones definitivas no podemos hacer esfuerzos aislados y paliativos no podemos no podemos decide o sea se toma una decisión vamos a resolver por el momento pero el problema se sigue agrandando hay otros factores y otros problemas que igual preocupan y que también se mencionan en este segmento de los 5 más uno de ellos es el tema de la basura propuestas o esquemas más modernos de reciclaje quizás de clasificación pero algo muy importante el calentamiento global son temas que ya tienen que estar manejándose a nivel de las alcaldías claro mira Lenis que proponen ustedes Lenis déjame yo te voy a hacer una anécdota porque tú y yo somos madres de niñas que son de la generación Z esas niñas nacen con una sensibilidad hacia lo medioambiental que es realmente maravillosa y yo soy de las que digo que como seres humanos nosotros estamos en continuo aprendizaje y que a los padres nos da Dios la doble bendición de enseñar y aprender a nuestros hijos entonces con Isabel Carolina yo he aprendido y me he sensibilizado mucho en mi casa por ejemplo nosotros hemos cambiado hábitos para poder ser más amigables con el medioambiente desde en el caso nuestro pudimos hacer la solicitud para la instalación de paneles solares y yo estoy adquiriendo mi vehículo eléctrico también la alcaldesa andará con su vehículo eléctrico y en una bicicleta te veremos en algún momento bueno hija porque aquí eso es una de las propuestas de un grupo de hecho de ciclistas el circuito bici el circuito bici eso hay que eso sin dudas además mi esposo que es ciclista me decía un día también yo me decía Caro yo aprendí a querer la ciudad de Santo Domingo cuando ella me ha dejado acariciarla entonces yo dije ¿cómo es eso? me dice claro cuando yo salgo a las 5 de la mañana que yo puedo disfrutar de las calles de los edificios de la ciudad colonial vengo enamorada y yo bueno suerte que de la ciudad colonial que de la ciudad señores seguimos con más de esta interesante conversación mantenga la sintonía con nosotros recordamos que antes que la ectopirosis que epidemia nuestros hospitales llenos de pacientes con asma con la humareda del martedero el hecho de que Santiago esté limpio no le da cabida a las ratas y a las cucarachas estamos caminando hacia adelante con el objetivo claro y la vista sin despegarla de un Santiago como todos lo hemos anhelado y como todos lo hemos soñado y estamos caminando con pasos firmes hacia allá gracias por continuar en opiniones quiero aprovechar para reiterarles la invitación a que sigan nuestras redes sociales arroba lenis opiniones y aquí puedes enterarte de los diferentes contenidos nuestros invitados y también darle seguimiento a las respuestas y las opiniones que ellos nos dan y seguimos con Carolina Mejía hablábamos de que proponen con relación a la problemática de la basura se han dado mejoras hay que reconocerlo pero falta mucho y creo que donde falta aún más es en la parte de modernizar el esquema que tenemos actualmente como ciudad para recolectar para también como como desechar los desechos valga la redundancia que los municipios generan cada día si mira tú sabes así vamos a decir dando unas pinceladas de lo que es nuestra realidad con relación a los desechos sólidos nosotros en la ciudad generamos alrededor de 2100 toneladas diarias de desechos sólidos de los cuales la gran mayoría el 60% son orgánicos con lo orgánico se puede hacer algo de abono si tuviésemos la capacidad de generar energía bueno pues ahí hay una oportunidad pero bueno en la parte del reciclaje hasta ahora Lenis se ha abordado este tema más desde la perspectiva de lo que en un momento fue un buen una posibilidad buena de hacer negocios y no desde lo que realmente es importante que es la educación con relación al manejo y ahí entra la clasificación en origen nosotros los seres humanos lo que debemos es entender y aprender de que nosotros estamos generando con el uso de ciertos materiales ese pasivo ambiental que nos impacta como tu bien decías como ya sentimos el impacto del mismo por lo que tenemos que tener educación y conciencia al respecto nosotros tenemos un equipo técnico que ya incluso con la presidenta de la ADP la compañera Xiomara Guante con Franco de los Santos hemos hablado de ponerlos a la disposición de las escuelas para dar y educar en ciudadanía no solamente en la parte vial pero en la parte del manejo de los desechos sólidos del reciclaje de la categorización de los desechos en origen en muchas de las ciudades internacionales donde se ha iniciado este proceso en principio hay un acompañamiento y un apoyo económico no económico con dinero sino con los recursos que se necesitan en principio para poder reciclar o para poder clasificar de manera inteligente eso conlleva recursos aunque mínimos que se pretende en este sentido mira lo primero es hacer de manera focalizada o sea micro intervenciones por ejemplo a nivel de un sector empezar porque estos son programas como proyectos pilotos claro porque tenemos que arrancar así porque al fin y al cabo a nosotros mismos poder decir en tal sector miren el buen desempeño que tuvimos con esto los demás vamos entendiendo que vamos a ser capaces de ampliarlo por eso yo te hablo tanto de la ampliación y ahora mismo con relación a la recogida de desechos nosotros tenemos en propuesta ampliar la recogida nocturna en las zonas de altísimo tránsito como es la ciudad colonial el polígono central y en las zonas donde hay vías secundarias del polígono central hacerlo de manera interdiaria en el horario de nueve de la mañana a una de la tarde tú sabes que en la aplicación que tiene la alcaldía uno puede darle seguimiento a los camiones o sea hay una hay un servicio donde tú puedes seguir cuando vienen como se ha hecho la ruta y demás todas esas cosas hay que seguirlas ampliando y lógicamente como te digo la gran oportunidad que tenemos es en educación y ahí si entra ese 4% ahí hay que invertir en ese 4% de educación para esa clasificación y para enseñarle a la gente también los beneficios que obtendríamos si entonces cambian el esquema de clasificar las vacaciones eso es una fuente de negocio una fuente de ingresos y por eso hacerlo en paralelo tanto a nivel de escuelas como a nivel de ahí pero la clasificación perdóname no sirve de nada si nos recogemos segregada la basura nosotros tenemos porque no tenemos quizás los compactadores con cámaras con recámaras separadas pero si se haría entonces una recogida segregada es ahí la innovación y luego como te digo mucho énfasis en educación claro y obviamente el tema también de donde se depositan es importante aquí hay un problema histórico con los vertederos se dio un conflicto hace unos meses o años hace como dos años de donde se llevaban estos desechos estaba en juego incluso el polo turístico de Boca Chica mi pueblo que gritamos a viva voz aquí no pueden utilizar una zona turística que también tiene un impacto ambiental importantísimo para venir a tirar los desechos de todo el Gran Santo Domingo y eso no se ha resuelto todavía o sea que esperamos que tenemos muchos retos yo te he dicho que así como uno reconoce lo mucho que hemos avanzado con toda la humildad y la objetividad del mundo te reconozco que hay mucho por hacer mucho por hacer pero es siguiendo por el buen camino no retrocediendo claro lo importante es que haya la voluntad de seguir sin dudas y la capacidad gerencial para hacer sobre todo hay dos puntos muy importantes que a mi de manera particular y te lo expresé fuera de cámaras también es el hecho del apoyo a los bomberos son los eternos olvidados no quizás por voluntad me decías también que hay un tema con relación a los recursos pero ciertamente son los grandes olvidados los bomberos la mayoría de los bomberos los hombres y mujeres que integran esta importante institución son honoríficos y trabajan con condiciones precarias o sea cuando aquí se le dona un camión a un cuerpo de bomberos hay que hacer una actividad política entonces eso te indica en el nivel que estamos un camión de bomberos es una herramienta principal y básica para un cuerpo de bomberos en cualquier lugar yo te diría que hasta el 2016 hubo una actitud de olvido y de una no se le trata con la dignidad que deben de tratarse sin embargo a partir del 2016 nuestro alcalde ha hecho innumerables esfuerzos por dotarlos de más equipamiento de mejores condiciones y de incluso yo te decía ahorita de lo importante que algunos sectores de la sociedad se asuman ciertas responsabilidades y quieran participar como muchos lo hacen por su responsabilidad social y ocuparse de ciertos temas y alrededor del tema de los bomberos se ha generado una cultura empresarial de apoyo que ha sido muy importante y eso es bueno reconocerlo ahora bien nosotros como ayuntamiento necesitamos más recursos de los que actualmente recibimos y no son los que deberíamos por múltiples razones entre ellas y es algo que haremos inmediatamente que hay que modificar la ley de tránsito y transporte porque de las multas el ayuntamiento no recibe absolutamente nada y debe recibirlo porque cuando hay una violación al tránsito es aquí en la ciudad es una falta a nosotros mismos en nuestro territorio entonces la solución de la misma debe de recibir la ciudad pues la compensación y como también otras vías porque para todo esto para todas las propuestas que tienen los diferentes alcaldes no solamente ustedes necesitan recursos ¿cómo eficientizar las recaudaciones por ejemplo? ¿qué está pasando con aquellos arbitrios que establecen porcentajes a ciertos grupos empresariales como el caso de las Eves que tienen que pagar un 3% que ha sido ineficiente en la mayoría de las gestiones municipales en el caso del distrito el distrito percibe el 3% de la facturación de las Eves y lógicamente hay una compensación por el uso de la energía que en la ciudad se emplea incluso nosotros tenemos una propuesta en la parte de innovación que con relación a la iluminación según establece la ley según establece la ley la competencia de lo que respecta a seguridad para el ayuntamiento se circunscribe a las plazas y a las áreas verdes y en el caso de la ciudad del gobierno central a las calles a las aceras y a las vías pero en nuestro caso nosotros estamos proponiendo que se haga una licitación pública para cambiar esas bombillas de alto consumo por bombillas de bajo consumo y que a la vez se aproveche y se instalen cámaras de seguridad se han hecho de manera focalizada en lo que a nosotros nos compete que han sido en varios parques cosa que debemos seguir ampliando se instalan las luces se les pone cámaras como ha sido el caso de la plazoleta de la Trinitaria de la Lira de la Petrolivio Sedeño donde tú tienes y cumples con la doble función de la iluminación y de la seguridad que nos corresponde pero a nivel de las calles tenemos esa propuesta de licitación y parte de lo que utilizaremos viene justamente de ese 3% pero como tú bien señalas lo más importante aquí Lenis es decir que nosotros tenemos por ley que es recibir más recursos del gobierno central y yo en su momento reclamé mucho que los municipios en general no reciben lo que les corresponde y ha sido una práctica continua el darle una asignación presupuestaria muy por debajo del 10% que establece la ley entonces ahí hay una gran oportunidad para nosotros los alcaldes las alcaldesas poder hacer una administración eficiente de nuestros recursos por el bien de la ciudadanía definitivamente hay otro punto y es el alambrado en la mayoría de las ciudades modernas ya no se ven esos alambres que además conllevan un factor de riesgo nosotros somos un país insular que eternamente estamos expuestos a muchísimos fenómenos atmosféricos como huracanes etcétera y esto es un peligro también cuando suceden estos fenómenos obviamente como tenemos un sistema sensible y muy hasta cierto punto no no tiene la seguridad necesaria quizás de un sistema de alambrados o terrado por ejemplo me gustaría saber si ustedes han visualizado esta posibilidad lo hemos contemplado en una primera etapa lo que tenemos previsto es convocar a las empresas que son las responsables de utilizar ese alambrado que ya en muchos casos hay mucho de ese tendido que no se utiliza o sea que está puesto pero ya por ejemplo hay muchos de esos servicios que se hacen de manera inalámbrica entonces hay lo primero la primera parte sería en reunirnos para hacer el proceso digamos de recolección de eso que ya está simplemente ahí pero que no se usa y el soterrarlos es costosísimo esa es la verdad sin embargo si pudiéramos buscar otras soluciones que generen medio menos ruido visual y que sean lógicamente que impacten y más seguro porque cuando cae un alambre de esto pero la primera etapa es trabajar con las empresas ahí es donde hay una primera gran oportunidad y a partir de ahí entonces ya uno ve como entonces uno lo puede entubar y vamos avanzando pero hablarte ahora de que podemos soterrarlo es un atrevimiento bueno vamos a ver Carolina tenemos unas preguntas que algunas personas tienen para ti en este momento Santo Domingo es una ciudad muy grande y que ha crecido desproporcionadamente y sin planificación eso ha hecho que nosotros tengamos calles estrechas y que nosotros no tengamos sitio para parqueo y cada año hay más autoferias y se meten miles de vehículos nuevos más y las calles siguen iguales de chiquitas entonces el tránsito por lógica va a ser caótico que propone ella para apalear un poco esa solución bueno ahorita cuando te cuando conversábamos sobre las propuestas en concreto sobre la planificación y la propuesta de la creación de la mesa de tránsito y transporte insisto en la necesidad de que todos los sectores que tenemos que ver con la movilidad vehicular pues definamos la normativa reglamentemos y pongamos todas esas medidas en práctica muy bien Carolina ¿te atreverías o tienes como propósito una alcaldía de consenso donde los principales temas se discutan también con la sociedad civil o quizás en algún momento te corresponde dialogar sobre estos temas ¿tú llamarías a los actuales contrincantes a la alcaldía quizás a Domingo a Johnny Ventura a Hugo Veras que tiene también muy buenas propuestas para consultarle algunos temas mira una vez electa alcaldesa el 16 de febrero de este año 2020 y con lo que yo te decía que es la importancia de seguir escuchando a la gente que más importante que abrirle las puertas a esos caballeros que han hecho propuestas interesantes y que yo espero que ellos estén en el ánimo de colaborarnos y de cooperarnos en la gestión sin lugar a dudas que sí muy bien finalmente sabemos el tiempo en televisión es muy traicionero se va muy rápido esta conversación ha sido sumamente amena eres secretaria actualmente secretaria general del PRM en caso de ser electa de resultar electa alcaldesa el próximo mes de febrero ¿tú renunciarías a esta posición? no no es necesario renunciar gracias a Dios yo siempre hablo mucho del trabajo en equipo que todo buen gerente debe hacer nosotros en el partido el presidente José Ignacio Paliza y yo el senador también será nuevamente senador Dios mediante en mayo de este año hemos tenido y hemos estado acompañados de hombres y mujeres de dirigentes que son muy valiosos y que se desarrollan y desempeñan en las diferentes áreas del partido a nosotros nos seguirá tocando la dirección del mismo y tendremos la posibilidad sin lugar a dudas de poder hacerlo o sea que para mí seguirá siendo un honor dirigir este partido como hace dos años nos lo propusimos el presidente Paliza y yo y los compañeros y compañeras nos dieron esa hermosa oportunidad muy bien bueno Carolina desearte el mayor de los éxitos en este nuevo reto que te ha tocado enfrentar esperando siempre que todas estas propuestas vayan en beneficio de todos nosotros los municipios del Distrito Nacional éxitos y de verdad que ha sido un honor recibirte en opiniones gracias muchísimas gracias y a ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo nos veremos Dios mediante la semana próxima recuerden que estamos iniciando una programación especial donde conversaremos acerca de las propuestas de los diferentes candidatos a la alcaldía del Distrito Nacional bye bye y